Este es un gobierno liberal, liberal porque cree en la libertad por encima de cualquier cosa, que considera que el fin no justifica los medios, que está obligado a entenderse con el que piensa diferente. Creemos en un proyecto que no le diga a nadie cómo ha de vivir o actuar para ser un buen ciudadano. El respeto es fundamental. El respeto por los mayores, por las tradiciones o por quién es diferente o decide llevar una vida distinta a la marcada por las costumbres. Queremos que esta Administración ayude a aquellos que necesitan ser ayudados y con la vista puesta en que pronto no necesiten más que su propio talento y esfuerzo para salir adelante. Por eso queremos una sociedad de personas libres e iguales ante la ley y las oportunidades, responsables de sus propias vidas. Termino como al principio de mi intervención ante sus señorías. Cuando comenzó la pandemia, la Comunidad de Madrid vivió una ola ilusionante y asombrosa de unidad y solidaridad. Hoy, lamentablemente, instalados en la reivindicación, no podemos avanzar. Nada en los próximos meses va a ser fácil. A todos este virus nos ha complicado muchísimo la vida. Sin comprensión, sin empatía y compromiso por un proyecto común, la reactivación será mucho más complicada. De esta difícil situación, de esta circunstancia tan endemoniada, saldremos con unidad y con trabajo, o no saldremos. La capacidad de resistencia y recuperación de Madrid es asombrosa. A esto invitamos a todos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A trabajar todos juntos. Muchas gracias.